Get ready with me para ir a hacer un plan con una amiga y luego tomar algo. Tengo esto que lo compré el año pasado, que está muy muy guay, me mola. Y voy a partir el outfit, la base del outfit de esto. Me lo pongo, que no sé si con la parte de abajo negra o qué, pero bueno. Gracias. Aunque estoy viendo que me va bastante grande, porque lo cogí en L y era el último que quedaba en las rebajas del año pasado. Y creo que... Uy, no sé si me lo pondría, ¿eh? Definitivamente no tengo tiempo para coserlo. Así que voy a poner esta falda de la base, va a ser esta falda. De parte de arriba, tal vez esta. Yo creo que sí. Además que yo creo que es perfecto para este tiempo que no sabes si hace calor o dentro de 5 minutos frío. El problema viene cuando no sé qué zapatos ponerme. Me voy a poner estas converse, a ver qué tal quedan. En estos vídeos ya sabéis que experimentamos. Necesito hacerme algunos zapatos que sean negros, yo creo, porque blancos es más fácil, porque soy la loca de los zapatos blancos. Y que sean rollo clásicos. Es que tengo las converse bajas, pero es que siento que no me gusta cómo quedan. Voy a ver qué tal estas. Que conste que tengo el pelo limpio, así que hoy toca, pero suelto. Por cierto, me he dejado de momento las converse. Y el ruido que escuché detrás es de esta señora. Bueno, un poquito de chapa y pintura. Aquí me he pintado un poquito más, pero bueno. Ahora lo corrijo. Me he puesto una coleta con este lacito. Y voy a poner estas gafas. Es que es como un poco así de día al sitio que vamos primero. Luego volveremos a casa, así que luego sí, eso me cambio. Me voy a poner este bolso, porque me queda bien el blanco. Y ahora os enseño. Así sería el afil. Parece que vaya a un museo. Más o menos vaya al museo, así que voy del rollo. Me voy a poner una chaqueta, porque ya sabéis que el tiempo está loquísimo. Y supongo que voy a coger ahí, que sea una americana mismo. La llevo en la mano.